Hey, ¿qué pasa carnales? Mirad esta foto. Quien aparece es Tito, el dictador comunista. Y seguramente os estéis haciendo la pregunta, ¿qué hace el líder yugoslavo con un sombrero mexicano? Pues que sepáis que no es la única vez, fueron varias las situaciones en las que aparece con el gorrito de mariachi. ¿Y sabéis lo que es realmente curioso? Que esta afición por la cultura mexicana no era exclusiva de Tito. Desde la década de los 50 hasta casi la descomposición de Yugoslavia, todas las repúblicas que conformaban el país tenían su propia banda de rancheras. Tanto Serbia como Eslovenia, como Croacia, como Macedonia, y en definitiva, todos ellos hacían su propia música mexicana. Algunas como Ensemble Magnífico cantaban, o al menos lo intentaban en español, mientras que los serbios, por ejemplo, lo hacían en su lengua madre. Tal vez, dicho así, de corridillo, no da tiempo a reflexionar sobre la magnitud de todo esto. Pero para que vayamos aterrizando un poco en la influencia que tuvo sobre el pueblo yugoslavo, o la cultura mexicana, aquí vienen unos datos. Casi todas estas bandas fueron varias veces número uno en las listas de ventas, al punto de que la banda Aeasa Gorkinsuza vendió medio millón de copias en un país que apenas tenía unos 75.000 aparatos capaces de reproducir vinilo. La gente compraba estos discos para guardar un recuerdo de sus momentos más especiales. Es decir, se convirtieron en un souvenir en una economía comunista. Vamos, que fue todo un boom. Una explosión consumista en un país nada habituado a eso. Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué os estoy hablando de ese proceso de aculturación en el canal de la Filmo y no en el de Antropología en la Sombra? Pues porque detrás de esta increíble historia se encuentra como culpable el cine. Hoy hablaremos del Yumex, o cuando lo mexicano invadió culturalmente media Europa del Este. Lo primero de todo, supongo que para mucha gente esto del Yumex le sonará extraño. Es la fusión de estas dos palabras, Yugoslavia y México, eso es Yumex. Ese nombre es el que recibió el estilo musical que fusionaba a los corridos con la música mariachi y con algunos instrumentos locales como la ligerica, que sustituía al violín. Y que por cierto le daba un sonido muy particular, como centroeuropeo. Eso en definitiva sería la música Yumex. Una fusión de instrumentos balcánicos con un estilo mexicano. Aunque bueno, siendo más fiel a la verdad. Todo se inició con la música mexicana, pero con el tiempo empezaron a adoptar ritmos de otras partes de América Latina. Tened en cuenta lo ajeno que es para un eslavo el sonido latino, así que todo lo que se oía del otro lado del charco les hacía gracia y al versionarlo, bam, lo transformaban en Yumex. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? Para poder entender esta conquista cultural hay que hacer un poco de repaso de política internacional. Y bueno, también de cine, pero primero de política. Si nos remontamos al final de la Segunda Guerra Mundial nos encontramos con que prácticamente todos los países europeos necesitaron del apoyo soviético para librarse de la ocupación nazi. Alemania, Polonia, Checoslovaquia, etc. Tal vez la excepción a esta situación sea Francia, y bueno, Yugoslavia. Los yugoslavos tenían un ejército de partisanos, ya sabéis, gente corriente, con armas, que les dio muy duro al Tercer Reich. Ellos solos, sin apoyo de brigadas internacionales, como sí tuvieron los franceses, expulsaron a los alemanes. En fin, que los soviéticos asomaron el hocico en los Balcanes, ofreciendo su ayuda a los eslavos, pero no tenían mucho que hacer. Ya estaba todo recuperado. Solamente ayudaron en la ofensiva de Sarajevo, y no tuvieron realmente un papel muy relevante. Aún así, Stalin quería aplicar a todos los países el mismo cobro por la ayuda. Pero los yugoslavos realmente no les debían nada. Y eso enfrentó a Stalin con Tito, que por si no lo sabéis es el partisano que lideró las ofensivas y con el que hemos empezado este vídeo, el del gorrito. Poco después de que termine la guerra, en 1948, Tito decide no participar en el Coming Form, un congreso internacional comunista. ¿Por qué? Porque no se fía de Stalin y teme que le envíe al gulag. Eso enfría las relaciones entre ambos estados y acaba cristalizando en que Tito rompe con la URSS. Aquí tenéis el antecedente a la creación del bloque de los no alineados. ¿Y qué tiene que ver esto con que Tito se vista de mariachi para recepcionar, yo que sé, un líder egipcio? El tema es que Yugoslavia apenas produce cine y Tito no quiere traer más pelis de los soviéticos porque considera que es propaganda del Kremlin. Ni tampoco quiere dar una oportunidad al cine yankee que trae un discurso del American Way of Life que puede perturbar a su sociedad. En esa tesitura mira a otros cines que justo en ese momento de la historia, a finales de los 40 y principios de los 50, lo están haciendo bien. Tal vez fuera de la órbita capitalista y soviética, el país más puntero y que hacía cine de mejor calidad era, sin dudarlo, México. Podríamos decir que era algo así como el Corea del Sur de ahora. Pero no solo eligió México por ser buenos en el séptimo arte, sino que ambos países compartían una historia reciente común. Y es que los dos estaban enzarzados con el Imperio Austrohúngaro. Sin ir más lejos y por no meterme mucho en historia, Juárez le cortó la cabeza, o bueno, sin ser tan poético. Fusiló a Maximiliano de Austria, hermano del mandamás del Imperio Austrohúngaro. Acontecimiento que, por cierto, en Europa, las regiones históricas que se sentían sometidas a ese imperio entendieron como un acto revolucionario. Y también, claro, de un pueblo con valor y carácter que no consintió estar bajo el yugo de los Austrohúngaros, ni dos años. Y esto no viene a cuento, pero Mussolini se llama Benito porque también él pertenecía a la zona de Trieste. Y teniendo unos padres que eran bastante revolucionarios, le pusieron ese nombre Benito en honor a Juárez. Y esto lo digo para que os hagáis una idea de lo importante que fue todo esto en Europa. En fin, por si no lo sabíais, Yugoslavia significa Tierra de los Eslavos del Sur. Y era un conjunto de estados compuesto por seis repúblicas. Cuatro habían formado parte del Imperio Austrohúngaro desde hacía cientos de años. Solo que tras la Primera Guerra Mundial esa potencia se descompuso, en parte porque existían distintos sentimientos nacionalistas en la zona. Lo que ocurrió en México medio siglo antes le servía como inspiración a su lucha independentista. Mismo enemigo y un resultado victorioso para los mexicanos. Vamos, eran un ejemplo a seguir. Para el pueblo yugoslavo se había construido todo un sentimiento romántico de la lucha revolucionaria. Los mexicanos se presentaban como valientes, tipos que aguantaban litros de tequila, tan fuertecito como el vodka, con personalidad, que no consienten ni media y que no temen recurrir a la violencia si creen que es necesario. En definitiva, para los estándares eslavos de la época, que venían de pasar un par de guerras, eran una especie de superhombres, bien machos. Y esto no es lo único que hizo que se diese esa fusión. Una de las características del cine mexicano es su carácter revolucionario. La temática de la independencia es bastante común en esos metrajes. Allí encuentras al pueblo en armas, muy partisano todo, haciendo frente a la injusticia, despegándose del yugo de los terratenientes y tomando el control del poder. Como pasó en Yugoslavia. Todo eso a serbios, croatas, eslovenos, pues se les hacía muy próximo y familiar. Así que miraban esas pelis con admiración. A través de sus ojos empezaron a construir un mito. Pensad en que la revolución mexicana es tan solo 8 años antes de que se forme Yugoslavia. A eso hay que añadirle que en los Balcanes encontraron un espejo donde se sentían reflejados. El México de los 40 y de los 50 tenía una gran masa campesina, al igual que Yugoslavia. Y también en lo relacionado al carácter son pueblos similares. Muy pasionales, temperamentales y honestos de corazón. Bueno, hasta que llegó la narcocultura. Y aquí es donde le bajé la erección a todos los mexicanos. En el plano político también era conveniente. La revolución mexicana se enfrentó a un partido único. Y bueno, aunque Tito presidiese el suyo propio, estos metrajes le servían para señalar a la URSS y hacer que su pueblo se identifique con una causa bastante similar a la suya. La lucha en ambos casos era por lo mismo, contra un partido único. Y hay otro ingrediente más que le pone la guinda a este pastel. El cine soviético había influenciado a toda la generación de oro mexicana. El propio Sergei Einstein viajó a México para hacer una película titulada Que Viva México. Por cierto, mismo nombre que está usando Luis Estrada para su última cinta que estrenará en marzo de este año. Y puede que tenga una entrevista con él antes del estreno para que nos cuente un poco del proyecto. Yo cruzo los dedos. Bueno, continuamos. Estábamos con el Que Viva México, pero el de Einstein. Obra que le trajo muchos quebraderos de cabeza al mítico director ruso. Y que no pudo estrenarse en condiciones hasta varios años después de su muerte. En su viaje por México recogió cientos de horas de grabaciones que acabaron en la Filmoteca Nacional. Lugar del que hablamos en el vídeo sobre las posibles causas del desastre. Por si no sabéis, se quemó. A falta de YouTube, los cineastas mexicanos de la época consultaron esos rollos de cinta para mejorar y aprender. Y en parte fueron influenciados por el autor y por la vanguardia soviética en muchos sentidos. Por ejemplo, aplicando los planos que habían desarrollado los rusos, las técnicas de montaje e ideas como el protagonista colectivo. Eso hizo que la población balcánica asumiese fácilmente la transición de un cine a otro. Al fin y al cabo, la producción audiovisual soviética de los 40 era muy competitiva. Y las autoridades yugoslavas no querían que la población notase un bajón en la calidad de su actividad cultural. Por suerte, atinaron. Y desde el primer momento, el cine mexicano llamó la atención de algunos pueblos de Europa del Este. De todas ellas, una se convirtió en un éxito en taquilla. Un día de vida, del año 1950, dirigida por Emilio Fernández. El éxito y el impacto que tuvo sobre la población yugoslava se debe a la identificación con los personajes y al propio argumento. La película cuenta la historia de Belén Martí, una periodista cubana que viaja a México en 1919 para conocer la situación revolucionaria en el país. Cuando llega, habla con un ex soldado del bando de Porfirio Díaz, que le comunica que el coronel zapatista que le salvó la vida, Lucio Reyes, será fusilado en un par de días. El motivo, levantarse en armas por el asesinato de Zapata. Bueno, pues tras la guerra, Yugoslavia había vivido dramas personales muy similares a los que aparecen en Un Día de Vida, ya que algunos perdieron a sus seres queridos durante la guerra, además fusilados. Por otro lado, su banda sonora influyó fuertemente en la población durante un par de décadas. Vamos, que este metraje fue el que les voló la cabeza. En México pasó sin más pena ni gloria, en Yugoslavia es uno de sus grandes hitos cinematográficos. Para que os hagáis una idea, si googleáis el título en castellano de la peli, bueno y también el año, te devuelven la carátula pero en eslavo. El rollo de cinta se mantuvo en Sarajevo durante 5 años sin que saliese de cartelera, siendo un auténtico éxito durante los 3 primeros, consiguiendo llenar la sala en cada sesión. De hecho, se presentó por lo menos 200 veces entre 1952 y 1953. Incluso os puedo decir que se convirtió en la película más taquillera de la historia de Yugoslavia hasta nuestros días, cosa que tampoco dice demasiado porque es un país extinto desde 1991. Ah, y un dato curioso, tras el incendio de la Filmoteca de México, la cinta Un Día de Vida se perdió. Pero gracias a esta historia de aculturación, se puede encontrar en la Cinemateca Yugoslava de Belgrado la única copia superviviente. Y, bueno, otra cosa. También en YouTube, porque un terrible pirata la subió. Gente peligrosa, ya sabéis. Sea como fuere, tras el éxito de Un Día de Vida, Yugoslavia comenzó a importar películas mexicanas como Churros. Los jóvenes serbios miraban a los mariachis y a los bandoleros como héroes de la revolución y empezaron a imitarlos. Muy parecido a lo que ocurrió con Elvis, se volvió un fenómeno de masas. Se dio toda una fiebre por lo mexicano. Lo curioso y también lo divertido es que cada una de las repúblicas lo absorbió de una manera diferente. Y es interesante esta dinámica. Cuanto más se alejan de México, más puritanos de la cultura mexicana se vuelven. Ya lo mencioné en la introducción, pero Asamble el Magnífico, que era el grupo pop de Macedonia, vestía traje mexicano y cantaban en español. Mención especial a los títulos de sus canciones. Luego, el trío Paloma, super éxito serbio. Dios, es que suena surreal, pero no. Pero estos vestían mariachi y cantaban en serbio. Luego estaba el trío Tribidi, que cantaban en croata y vestían de duodinámico. Y finalmente los eslovenos fueron los que se pusieron más creativos a la hora de los ritmos y las letras. Y hablando de eso, los macedonios reproducían las canciones mexicanas. Los serbios traducían las letras. Los croatas hacían sus propias versiones. Y los eslovenos más originales contaron sus propias historias al ritmo de rancheras. Loco. Durante un periodo de unos 20 años, el Jumex, la fusión de cultura mexicana y yugoslava, formó parte de la idiosincrasia del país. Llegando a formar parte de su música popular y también de su historia. Desde entonces han pasado 50 años. Ahora, al igual que nos pasa al resto de latinos, esas coplas, esos corridos, esos tangos, son los recuerdos de nuestros mayores, con los que ya no tenemos demasiada conexión. Más allá de eso, claro, de escuchárselo a ellos. Curioso que hayamos compartido la misma BSEO que los yugoslavos. Cuando pienso en esta historia, se me vienen a la cabeza fenómenos sociales de la talla de los Beatles, Elvis, los Rolling Stones e incluso los X-Pistols. Estas bandas fueron las primeras y abrieron el camino que recorren ahora las de K-pop. Esos grupos no solo hicieron una cuña buena para que los jóvenes rechazasen su música y abrazasen la de otro país. Ya sabéis, lo autóctono es viejo y por lo tanto carca. Sino lo que es más importante, surge una fiebre que impacta tan fuerte que empiezan a imitar lo que han visto. La ropa, el vocabulario, los gestos e incluso se organizan para hacer cosas en conjunto. Oh, Dios mío, siento que acabo de hacer un análisis antropológico de mí mismo aplicando la mirada extraña que se le pone a las tribus. En fin, los jóvenes se reúnen, no al calor de la hoguera ni después de la cacería, sino que en colectivo crean bandas musicales. Por ejemplo, si nos detenemos en el punk británico, que es la cuna de todo esto, hacían una música con un mensaje anti-todo, que en España cuando llegó se interpretó como un mensaje anti-autoritario. Que en el Euskadi de los 80 no están cantando y rinchis, sino haciendo música británica. Paradigmático que los ingleses que infectaron la ría pongan el estilo musical y el carácter contestatario a una juventud que se considera antisistema. Aunque en el fondo solo está viviendo un proceso de aculturación. Ay, viva la globalización. Cuando preguntaron a Vivian Westwood, la entre comillas inventora del punk, dijo que tras su movimiento rebelde estaban fuerzas más grandes orquestándolo todo. Imagino que llegó a esa conclusión en el banquete posterior a que la nombrase en dama comandante de la orden del imperio británico. Ay, a nadie que realmente sea una punketa antisistema la hace Lord la reina. Fue como una marioneta. Trabajó para ellos. Y sin darse demasiada cuenta. Algo parecido ocurre entre Yugoslavia y México. Solo que para esta ocasión es más fácil rastrear el origen de una moda y de este proceso de aculturación. Pero al final estamos frente a lo mismo. Tito, para evitar que capitalistas o soviéticos intoxicasen a su pueblo con valores ajenos y nada desinteresados, prefirió decidir que fuesen otros los que hiciesen esa tarea. Y aquí viene la reflexión profunda. El cine mexicano no se realizó con esa intención propagandística. Sin embargo, funcionó tan bien como las peris de Elvis en el ejército bailando el blues de la cárcel. Y eso me hizo pensar una cosa. Tal vez no sea tanto cosa del producto como del propio medio. Creo que si se han preocupado tanto por crear modas, tendencias y medios para difundir todo esto, y por esto me refiero a formas de vida, a ritmos de consumo, etc., es porque la cultura es el arma definitiva. Ah, y un super disclaimer, que no quiero que se manipulen mis palabras. Y más en estos tiempos oscuros que corren con tanto ultraconservador. No estoy haciendo una defensa de la cultura autóctona histórica, porque ese es un cuento que no existe. Las culturas están en constante transformación, pero hay que distinguir la transformación que se produce fruto del contacto o la que está diseñada con oscuros intereses para el beneficio de unos pocos. Creo que todos sabemos que cuando la iglesia implantaba un templo sobre un lugar sagrado de una cultura animista, me da igual que sea celta, que sea inca, no se da fruto del contacto entre iguales, sino de un ejercicio de dominación para allanarse el camino. Así que lo dicho, la cultura, el arma definitiva. Soy el mal encarado, estás en la filmo, y nos vemos en los vídeos. Por cierto, saludos a David Correa, Helio Roca, Nicolás Camistia, Kalov, Anna Munch y David Carrillo. Y también unos muy especiales a Juan Carlos Kass, que cuando pregunté sobre el Yumex en Twitter fue de los pocos que atinó de pleno. Bueno, fue el primero. Ah, y una ultimísima misima cosa. La miniatura la hizo en tiempo récord el talentoso Darken26. Visítalo. Les ha hablado... Ah, no, no. Buenas noches.